Me llamo Belén y bienvenidos a mi canal, esta es la primera reseña que hago y hoy voy a hablar sobre La otra vida de Belén de Cecilia Curbelo Bueno, esta novela se trata sobre una chica que tiene una vida cotidiana re normal pero hay un cambio en su vida que no solo la cambia a ella, sino que cambia todo su ambiente El personaje principal se llama Belén, la chiquina, que la verdad que me sentí re identificada con ella Ella vive con su madre, que se llama Cecilia, y el abuelo Cacho Viven en un departamento del Uruguay y después por un motivo y otro se tuvieron que mudar a Buenos Aires con el novio de la madre, que se llama Gustavo Pero eso Belén lo descubre en otras páginas Bueno, lo que más me gustó del libro fue casi todo, porque es perfecto Esta es mi vida, acá resume mi vida, tiene Belén Y no sé qué no me gustó O sea, me puso las emociones que te da Cecilia Curbelo No sé, es inexplicable, la verdad Porque ella se puede meter en la mente de un adolescente Y si alguien tipo de 13 años, 12, 14, lo entiende al toca al instante Yo la verdad que me... no sé lo que es O sea, sentí... e identificada, primero, más que nada Como ya lo dije cinco veces, creo Me puse un poco triste Sí, lloré con este libro Porque lloras con este libro Siento que me pasó esto, y es que sí me pasó De hecho, ya algunos lo saben, más que nada Y al final, lo que más me gusta de Cecilia Curbelo Que al final te da como dos decisiones Y esas dos decisiones, vos las podés elegir Ahí notas lo que pasa Yo, de hecho, leí las dos decisiones Porque no me iba a quedar sin leer una Y quedé tipo... Hay algunas frases que las repite Porque, no sé, las repite Y una cosa más Que me gustó mucho La tapa Porque la tapa, o sea, la imagen Está... vos, mientras vas leyendo la novela Te das cuenta que tiene mucho que ver Con... con todo Con la chiquitina Con lo que le gusta hacer A dónde va Cecilia, por ejemplo, la verdad que... Te explota el cerebro No literalmente Tranquilos Cuando hablaba, tipo... En la novela Mientras Belén va a... A cualquier parte Te habla bien con detalle En el ambiente donde está Por ejemplo Va al parque Te dice Fue al parque Pero te cuenta todo lo que hay en el parque Que hay tal cosa Que pasó tal lista Y te cuenta todo lo que hay Y te sentís como ahí Porque mientras vas leyendo Como que te lo imaginas Y eso A mí me encanta Porque te sentís que estás atrapado en el libro Y te dan más ganas de seguir leyendo Bueno, yo la verdad que te Lo recontra recomiendo Porque... no sé Es... hermoso para mí Y... bueno... Si te gustó este video Puedes suscribirte Deja tus comentarios Y dale like Chao Chau Chau Chau